¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y nos encontramos a un costado del mercado Sonora en los puestos ambulantes que trabajan aquí desde hace muchos años y podemos ver que la actividad ya ha regresado en esta nueva normalidad, ya los puestos ya cuentan con mucha afluencia de la gente que viene a comprarles, a buscar las cosas que aquí se están ofreciendo y pues la nueva normalidad sigue avanzando, la nueva normalidad sigue mostrando cada vez más fuerza, cada vez más gente ya sale a retomar sus actividades cotidianas y económicas, pues la pandemia los limitó casi más de dos meses y pues ahora ya tienen que regresar a sus actividades, regresar al trabajo, a generar recursos para poder sobrevivir aquí en los puestos ambulantes de un costado del mercado Sonora. Soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí conectados a través de Notimex TV.